El domingo también. El domingo también. El domingo también. El domingo también fue. El domingo también fue. Otra de con la mañana. Sí, oye, pues es que soy su padre de las dos de las que te compran. Ya. Antes no lo digo, ¿no? Y lo voy a dar porque la pucco entre ahí. Y a mí me lo dije y... Dejenme liarlo. Dejenme liarlo. Dejenme liarlo. Porque los de sus canos de sus canos es muy buenos. A ver, disculpa. Luego luego llegas jugando, hijo. ¿Qué? Luego luego llegas a jugar. En el mismo programa, el programa San Francisco. ¿Qué es el de los 3, 10, 10 centavos? Tienes cinco personas perdidas. Te conté como uno aquí, lo ponen a la noche, pero no. Los de los cinco, ¿no? Recuerden una rata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.